Dice Jorge Crú el original Reggaetón de puro mexicano HD Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera que desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera que desespera Corazón de seda Mucha cosa quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su pecito Por el sitio de esos que se quedan No pa' nunca ella me consorte Me patea como una reporta Matita tiene torta Yo la buena de mi man city Ella trapa a mi y yo pa' ella Somos un pello corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera que desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera que desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien Pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo Se transforma Me vuelve en el cuello Dice que rompemos la norma Sí, porque cruza el original Si la de soltera no se compromete No tiene hora de llegada Que a su padre se le hace buena Conmigo en el amargo Yo te quiero aquí conmigo No espera que desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera que desespera Corazón de seda Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera que desespera Corazón de seda 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video